¡Y es que se puede dar un nuevo gusto! ¡Supido! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡30 segundos más! ¡30 segundos más! ¡Vamos a eliminar todo el resultado de la bonificación! ¡Vamos! ¡Atención a las que se está grabando! ¡Viene el calor! ¡Siete! ¡Seis! ¡Seis! ¡Vamos! ¡Seis! ¡Nos! ¡El aplauso para González Ramón López!